Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a tener una charla muy bonita, una plática relacionada a lo que es la robótica infantil. Para tal efecto, contamos con la presencia de Mari, Mari del Socorro. Buenos días, Mari. Buenos días. Buenos días. Tenemos al ingeniero José Rubio y su servidor, el ingeniero Pascual, aquí en lo que es la Universidad Grupo Cedric. ¿Por qué la robótica? ¿Cuándo nace la robótica? ¿Por qué hoy en día la robótica juega un papel muy importante en la educación infantil? ¿Y cómo la robótica viene a cambiarnos el status quo de la vida rutinaria? Hemos visto que muchos países desarrollados, que tienen un superávit productivo, manejan robots industriales, prácticamente lo hacen ya todo con robots. Bueno, normalmente la robótica se empezó a implementar para que los niños tuvieran algo de más de conocimientos, que ellos aprendieran a desarrollar desde muy temprano para que, básicamente aquí en lo que es la zona, en México, empezaran a salir profesionistas desde muy corta edad y no esperarse hasta una maestría para empezar a conocer estos términos. Esos términos tienen años, pero ya a los profesionistas nos tocaba vivirlo pues ya después de graduados, pero hoy en día ya están en el acceso para los jóvenes, desde primaria, secundaria, preparatoria, ellos tienen el acceso al desarrollo de piezas, programarlas y así pues tener un poquito más de conocimiento. Ellos vayan desarrollando su mente para cuando lleguen al punto en que estamos nosotros, pues ellos produzcan cosas más novedosas, cosas que en el país se tardan mucho tiempo en desarrollar. Ellos ya sepan desde muy temprana edad y evolucionen y hagan los nuevos prototipos, como por ejemplo, hay gente que ya está grande y con las impresoras de 3D desarrollar lo que son los brazos robóticos, pero no necesariamente como juguete, lo utiliza como para darle a las personas que no tienen brazos en su cuerpo una prótesis que hace ese empleo con pequeños mecanismos que le ayudan a la persona a hacer las funciones propias y son cosas que se han desarrollado por jóvenes, cosas que no ha habido todavía en algunos años, se tendrían que traer a Estados Unidos y depender de la tecnología americana. ¿Cuál es la diferencia entre comprar y hacer un robot? Entre comprar y hacer un robot, pues comprar es agarrar un prototipo sin poderlo bonificar porque todos los sensores de los chips ya están cerrados, les borran los códigos, le borran lo que son los números de transistores para que ellos no puedan clonarlo y el desarrollarlo, uno como profesionista, como menor de edad que va aprendiendo esta tecnología, ellos se divierten imaginando y van evolucionando y van diciendo, bueno, yo quiero que mi robot haga esto, bueno, ahora quiero que haga otra cosa. Este es un robot en el cual tú lo estás programando, ¿cómo se programa este robot? Tienes un puerto USB, a ver si nos puedes enseñar y cómo lo vas a colocar con una laptop. Bueno, normalmente se desarrolla con lo que es Arduino, es el prototipo y es uno de los lenguajes que se está usando hoy en día, es un prototipo italiano y simplemente programamos el código en C, conectamos el código, lo cargamos y este prototipo y empieza a hacer la función que nosotros dependamos. Ese es un cable que va directamente a la computadora, ¿qué funciones le vamos a programar a este pequeño robot? Este pequeño robot va a tener la función de, así que, caminar monótonamente, independiente, visualizar un obstáculo y retroceder o programarlo con Bluetooth, con el módulo HC-05, lo programamos para que nosotros lo manipulemos y obedezca las instrucciones que le demos desde el celular. Este pequeño robot puede escalar. Puede escalar, obviamente hay servomotores, motorreductores más grandes todavía y podemos hacerlo todavía sumamente más grande y el procesador no va a cambiar, va a ser el mismo. ¿Cómo podemos, a ver si nos muestras por favor cuáles han sido los robots, por ejemplo esta es una oruga, si quieres quitar esto de encima de la mesa, esta es una oruga que la controlas tú por el USB. Por USB, por lo que es este Bluetooth, o sea es una aplicación en Android, entonces ya podemos manipular lo que son las funciones de esta oruga, simplemente mandamos invocar el programa, el programa con App Inventor y lo mandamos a llamar al programa, automáticamente encendemos lo que es el Bluetooth, y lo enlazamos a nuestro módulo, ya el módulo lo va a reconocer. ¿Qué distancia podemos nosotros transferirle la información de tu teléfono a lo que es el robot? ¿100 metros? Bueno, Bluetooth tiene, hay diferentes tipos de tecnología de Bluetooth, el Bluetooth convencional de 8605 y 6 tiene de 12 a 14 metros, tenemos el Bluetooth 4.0 que si tiene un alcance de 100 metros, es otro tipo de modelo. Ok, entonces prácticamente podemos hacer ya una oruga de tipo industrial. Ahí está, ya lo estás controlando por lo que es prácticamente el teléfono celular, y esto nos permite el poder garantizar que el niño pueda aprender a manejar con su teléfono celular una oruga o un robot y hacer lo que éste pueda escalar. Obviamente el tipo, por el tipo de llantas de oruga, este tipo de vehículo pues puede andar en cualquier tipo de terreno, subir obstáculos y tiene precisión. Puede ir dentro de una tubería y tener un sistema que me permita conocer la cámara, ¿verdad? Monitoreando lo que es el interior de una tubería de cualquier tipo de material, ya que este material es aluminio y está reforzado para que no haya corrosión. En un momento dado puede llevar un sensor de gases, porque si en un momento dado entramos para no meter y no exponer a ingenieros petroleros o ingenieros en tanques donde hay ácido sulfídrico, ¿este puede hacer el supervisor? Sí, de hecho hay sensores, los famosos MQ, que son sensores para cualquier tipo de gas, monóxido, CO2, que tienen alta precisión por medio de una resistencia que se calienta. Se la adapta y él va detectando cualquier tipo de anomalía y nos va a mandar una información, un dato por lo que es vía bloqueo. Con eso disminuimos cualquier tipo de riesgo. Cualquier tipo de riesgo. Inclusive hasta podemos poner lo que es un detector de alcohol, penseno, cualquier tipo de sustancia. En pocas palabras podemos tener hasta un policía que esté supervisando la velocidad en la cual se están moviendo los vehículos y me esté señalando el tipo de vehículo, las cámaras, podemos integrar cámaras, cámaras de rayos, ahora sí con espectros de rayos, es decir, podemos hacer pues... Pues imagina lo que es el famoso night shot que podemos ver hasta en la oscuridad y podemos ir visualizando con la cámara. Es decir, un policía que esté trabajando las 24 horas del día monitoreando una bodega, monitoreando una instalación eléctrica, evitando sabotajes, no se cansa. No se cansa, no hay corrupción. No hay corrupción. En este caso. Deja registradas todas las cosas. Esas son las ventajas de la robótica hoy en día. ¿Cómo podemos llevar esta cultura? Bueno, si nos muestras, por favor, los otros robots para que los papás y los niños de las escuelas vengan aquí a la Universidad Grupo Sevil, conozcan la robótica, les enseñemos cómo utilizar cada uno de los robots, las ventajas que existen. Ese también lo manejas por Bluetooth. Por Bluetooth también, es un brazo robótico inalámbrico. Ok. Puede ser operado por joystick o puede ser controlado a distancia por Bluetooth. Bluetooth, el programa se desarrolla, se enseña en un módulo de desarrollo para aplicación en el sándwich, para que haya una comunicación seria. Es otro módulo que se le enseña al muchacho a que vaya programando no simplemente un lenguaje ensamblador, ni lenguaje C, sino que vaya programando los teléfonos celulares. Y cómo hacer una comunicación doble, así que sea bidireccional. Aquí ya está conectado, entonces ya lo puedo ir operando, lo que es la base, lo que es el hombro, lo que es el codo, la muñeca y lo que es el famoso gripper. ¿Cuánto con una pequeña lámpara? Por si hay que trabajar en la oscuridad, manipular algo, pueda ver. Esto, bueno, es ya para laboratorios de química, para laboratorios para soldadura, para robótica de soldadura. Entonces aquí, a edad temprana, al niño, ya se le va dando sus pequeñas experiencias para que él pueda elegir más adelante su carrera profesional. Esto nos abre un abanico de oportunidades, de experiencias a edad temprana para que los niños puedan jugar, aprender y construir. Sí, exactamente. No hay que mejor que aprender construyendo sus propios prototipos. Y más que nada, pues, así que ellos los vayan actualizando. Como dicen, dicho, a veces el maestro, el alumno tiene que superar al maestro. Y posiblemente va a haber otro alumno que esté delante de mí, que esto lo va a mejorar y lo va a sentir mucho mejor. Cuando hablamos nosotros de transferir este tipo de tecnologías a edad temprana, porque esto lo vemos con gentes de la universidad, en las carreras de mecatrónica, mecánica, automotor, en ingeniería industrial y en base a las experiencias que has tenido, José, con los niños de primaria, de secundaria, ¿qué tan difícil les es adaptarse a este tipo de tecnologías? Pues a los niños de primaria sí les gusta, les gusta bastante. Algo que estaba comentando con la compañera de socorro, que a veces los papás no invierten en la educación, prefieren invertir en comprar otras cosas. Llevarlos al cine. Al cine o, por ejemplo, les compran un juguete caro que luego va a estar ahí tirado porque ya se aburrean. En vez de que invierten en una educación donde ellos hagan su propio juguete, si ya se aburrean, lo transformen, hagan otra cosa, si ya se aburrió, hagan otra cosa. Esa es la ventaja que tiene lo que es la programación con este tipo de prototipo, que uno puede imaginar hacer algo y lo desarrolla, obviamente con los conocimientos que la escuela les está brindando. Más que nada, hay muchas, muchas oportunidades para desarrollo, para que nosotros le encolquemos a los jóvenes, que pues debemos usar un poquito más nuestro intelecto, porque nuestro intelecto lo usamos, el cerebro lo usamos simplemente un 20% o menos. Cuando hablamos de robótica, es forzoso que tenemos que hablar también de electrónica. Exactamente. Tenemos que hablar de electrónica, tenemos que hablar de lo que es la etapa de potencia, tenemos que hablar de servomecanismos. Exactamente, todo eso. ¿Qué tan difícil, o más bien qué tan largo, qué tan tedioso puede llegar a ser un curso de electrónica básica o de robótica básica para niños de primaria? Y de ahí subir e ir escalando poco a poco, por ejemplo, todo lo que es la serie de colores de las resistencias, que eso es muy, debe de ser… Todavía me he encontrado hasta adultos, profesionales, que a ustedes se les olvida, el código de colores, que es lo principal, pero más que nada… Circuitos, electrónicos, circuitos, eléctricos, diagramas. Lo principal es aprender diagramas y la simbología de los componentes, para que posteriormente ellos ya, cuando leen los elementos, se les haga más fácil. Es decir, se van a llevar toda una vida en estar aprendiendo conceptos. Tú ya llevas 13 años en esta actividad de la robótica y bueno, estamos transfiriéndole esta tecnología a nuestra coordinadora académica de primaria, secundaria y prepa de la preparatoria Grupo CEDIP, para que así de esa manera pueda invitar a los papás principalmente que conozcan las ventajas competitivas que ofrece nuestra primaria, nuestra secundaria y nuestra preparatoria y así puedan ellos escoger una bonita carrera profesional que haya futuro. Es decir, que encuentren ellos un campo de acción donde ellos puedan ser productivos, pero ya las bases poderlas traer desde la misma primaria. Enséñame el último de los robots, por favor. El último prototipo es similar a la arruga, pero este robot no tiene las llantas convencionales en la arruga, sino son llantas de carrito y tiene lo que es una llanta loca en la parte de abajo, que automáticamente depende de los giros, cuando se hace enfrente gira al revés y se van acoplando los giros. Obviamente aquí los giros y las vueltas, como otro tipo de mecanismo, es diferente. Aquí cuando se quiere girar, las llantas giran de diferente forma, para hacer los diferentes tipos de vueltas. Y consta de lo mismo que la arruga, que lo que es el programador, lo que es el Bluetooth. Se le pueden añadir más cosas, no nada más nos podemos enfocar a eso. Debiendo que tienes baterías de ion litio. Son baterías de ion litio, que son baterías que le dan mayor potencia. ¿De cuánto voltaje estamos hablando aquí? Se está sumando el voltaje. 8 voltios. 8 voltios. Con 8 voltios. Obviamente a 5 amperes, eso le da una gran duración, ya que normalmente una que dos baterías de doble A o cuatro de doble A o triple A, tienen muy poca corriente eléctrica. Obviamente lo que más consume la electrónica en las robóticas son los motores. Los motores son los principales elementos que se gasta en la batería. Por eso muchos papás saben saber que cuando compran carritos o cosas, juguetes que traen motores, luego luego se consumen las baterías. La ventaja de esto es que la puedes volver a recargar. Ese tiene su recarga, automáticamente esta batería uno le pone su cargador y automáticamente recarga. Y aparte que ion litio al tener una carga de 5 amperes, tarda bastante. La última carga que le di a este carrito, pues fue hace un año, no la he vuelto a cargar. Y si tiene todavía batería. ¿Podemos hacer competencias? ¿Podemos hacer juegos de carritos? Sí, de hecho, cuando empezamos la robótica en la prepa secundaria, que le llevamos esos carritos, pues los muchachos hicieron esos carritos y hacían competencias. Hasta de giro, de cuál la va más vuelta y cuál correa más rápido y carreras. Y son donde los muchachos vayan aprendiendo. Van aprendiendo porque dicen, ah bueno, yo quiero que mi carro vaya variando la velocidad. Y se les enseña, ah bueno, si quieres que un motor varie la velocidad, se debe a un ancho de pulso. Que mucha gente en la robótica o cursos que dan, no saben que es un PWM. Socorro, ¿dónde nos pueden llamar? ¿A qué teléfono nos pueden llamar? ¿Dónde podemos nosotros aprovechar esta gran experiencia de la Universidad Grupo Cedit? Si nos quieres hacer la invitación. Claro que sí, nosotros nos encontramos, tenemos dos cursales, tenemos desde la primaria hasta la preparatoria, el ejército mexicano y la universidad, en donde tenemos las licenciaturas y pues la maestría, en este, a una cuadra y media del posado, en Avenida. En la avenida, lo que es Boulevard Loma Real 302, del fraccionamiento Lomas del Chaireo. Socorro, ¿te gustan los niños? ¿Trabajas con niños y con jóvenes? Y bueno, pues aparte de lo que son los laboratorios de robótica, también tenemos los laboratorios de MATLAB, en el cual se les enseña a los niños lo que son las matemáticas en un software llamado MATLAB. Sí, son las matemáticas programadas, más que nada, que ya es un software específicamente para desarrollar cálculos matemáticos. Es un programa que pues aquí la universidad, en la región, creo que es el único que lo está dando, a nivel secundario y preparatoria. A nivel secundario y preparatoria. Y bueno, invitarlos a que vengan y se integren en este club, porque al fin y al cabo esto es un club de lo que es tecnologías vanguardistas y que aprendan, ¿verdad?, a conocer las tecnologías del futuro, que el futuro, bueno, ya llegó y pues que son las cosas que se están utilizando en la industria, en la industria motriz, en la industria petrolera, en los submarinos, principalmente cuando queremos inspeccionar tuberías submarinas, tenemos que llevar robots. Entonces la robótica pues llegó para desarrollarnos, económicamente hablando, como país, para ser un país productivo, en la industria de los alimentos, en la supervisión de plagas. En lugar de que tengamos ahí, pues a un jardinero, las 24 horas del día en un terreno, podemos tener una oruga que esté revisando y checando, ¿verdad?, el nivel de humedad que existe en la tierra o si ya llegó alguna plaga para que podamos nosotros aplicar nuestros fungicidas antes de que afecte. Un pequeño drone que esté. Sí, un sistema o podemos hablar también de drones, también manejamos los drones. Entonces vamos a hacerle la invitación, ¿te parece? Claro que sí. Acompáñenos, por favor, mártanos a los teléfonos y pues para que le damos más información, conozcan más después. Bueno, y otra de las cosas, Marisa, me olvidaba que también tienes por ahí el curso de Chef. Sí, el jueves a las cinco de la tarde tenemos una invitación que es en la universidad. ¿Qué les vas a enseñar en ese curso de Chef? Tenemos dos diferentes cursos, uno que es el de Junior Chef y el otro que es precisamente este de Robótica para que puedan estar más de cerca con los robots, puedan ver cómo funcionan, qué es lo que pueden desarrollar, que conozcan y le producen a los maestros. ¿Qué pueden hacer? Tus grupos, Mari, son grupos de 50, son grupos de 20, son grupos pequeños. ¿Cómo son tus grupos y la calidad y la atención del niño? ¿Cómo los vas a atender a los niños? Eso es importante que los papás sepan que tenemos una institución muy segura en ese sentido y bueno, es una educación muy personalizada donde pues estás al pendiente de los cuidados de los niños. Estamos muy enfocados en la educación, entonces cuando son grupos pequeños podemos hacer más preguntas, podemos estar más de cerca con el niño. Interactúan más. Exactamente, pues es de calidad, ¿no? Porque es algo más personalizado, le damos los conocimientos. Colegiaturas accesibles. Exactamente. Ahí pueden llegar temprano los papás, llevar a sus niños, dejarlos con confianza. Invertir en nuestro futuro. Ok. Ellos van a ocuparnos, lo que quieran hacer lo pueden desarrollar, pero tenemos que primero ver pues la educación, que estén bien preparados, que tengan los conocimientos para que puedan llegar a tener un edad de trabajo que les guste lo que hacen y pues con el conocimiento. Meter la semilla. Claro. Muy bien. Pues eso es Universidad Grupo CDI, preparatoria, secundaria y primaria. Y con esto, bueno, concluimos nuestra charla del día de hoy. Esperemos que se anoten, que nos hagan las llamadas, José. Que recuerden, marcar lo que es el 228-2802 y el 228-19-99, así como lo que es el 217-5380 y 217-5379. Muy bien, José. Pues que tengamos buenos días. Saludos. Saludos.